En los últimos días, la Policía Nacional efectuó 16 capturas a presuntos integrantes de la estructura criminal dedicadas a los hurtos y extorsiones en el departamento de Córdoba. Según la investigación adelantada por la Fiscalía, integrantes de dicha organización delincuencial ingresaban de manera arbitraria a las casas fincas y despojaban a sus víctimas de sus vehículos, joyas y elementos de alto valor. En caso de no obtener nada de esos elementos costosos, procedían a extorsionar a las víctimas bajo amenazas de muerte o secuestrar a uno de sus familiares. En algunos casos, obtienen el dinero exigido por las liberaciones de los secuestrados. Entre los aprehendidos se encuentran el presunto cabecilla, Juan Carlos Ternera García, alias Ternera, o el viejo, capturado en flagrancia cuando al parecer se disponía a optar una finca en el municipio de Chinú, Córdoba. El procesado se identificó ante las autoridades con documento de identidad falso. En los operativos de allanamiento y captura fueron incautados 16 teléfonos celulares, 3 sincar, una granada de fragmentación, un fusil, 5 armas de fuego tipo pistola, 8 proveedores, 73 cartuchos de diferentes calibres, 107 gramos de marihuana y 2 motocicletas, indicó la Fiscalía Seccional. De acuerdo con el ente acusador, los investigados no aceptaron los cargos imputados por los delitos como extorsión, tentativa de extorsión, secuestro simple y extorsivo, hurto calificado y agravado, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego, de uso civil y militar. Ocho de los procesados fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural, tres con medida de aseguramiento en su lugar de domicilio y dos de ellos se encuentran pendientes de la imputación de cargos. Ocho de los procesados.